Chica libre, chica libre, chica libre, exhala Fuera mi luz, que sale de tus ojos esa luz Que rompe la distancia entre tu y yo Que llena de esperanzas mi renglón Esa luz que recompone mis emociones Esa luz Fue una versión de tu amor como antes Por sonrisas que me regalabas De pensar que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar De sentir De caminar De los sonidos de abrir De sentir De despertar Porque la noche fue gris De saber Que soy hecho De pedacitos De salud Que entrega cada vez que tanto de amor Que espira las sonrisas con sabor De salud Que recompone mis emociones Esa luz No te abrazó de tu amor como antes Dos sonrisas que me regalabas De pensar que sin ti no soy nada Pues yo estoy allá De los ritmos de ti no podemos De tu andar, de cada despertar Del sentir, del caminar De los osorros que amistes Del sentir, del despertar De la noche feliz Del saber que estoy hecho Una luz, una vez, un poco como antes Dos sonrisas que me regalabas De pensar que sin ti no soy nada El pedacito de ti, de tu voz De tu andar, de cada despertar Del sentir, del sentir, del caminar De los osorros que amistes Del sentir, del despertar De la noche feliz Del saber que estoy hecho De pedacito no Que estoy hecho Que estoy hecho De pedacito no ¡Gracias, amores! ¡Gracias!